60 años pueden no ser muchos, yo creo que son una barbaridad, pero van a ser muchos más. Porque la fórmula del éxito, esa que no sé si se estudia en todas las universidades, la fórmula del éxito es esta. Arriba se trabaja siempre al máximo. Y se trabaja con el ejemplo. Y se cuida a la gente, al paciente. No solo es un contribuyente, no solo es un cliente. Se cuida a la gente y sobre todo cuando más la gente lo agradece. Tengan en cuenta que en estos 60 años de vida no todos han sido de democracia. Pero los 40 de democracia, y tengo que decir, sin que barra para mi terreno, que sobre todo cuando las competencias de sanidad se han llevado las autonomías, ahora en muchos casos tan denuestadas y tan atacadas, es cuando ha dado un salto de gigante la sanidad. Un salto de gigante. Un salto. Y aunque ha tenido momentos distintos e incluso se le ha querido pegar tajos, lo cierto y verdad es que es lo que más le importa a la gente, la sanidad.